El trado, este, no, papá, muy agradecido por la información, este, que bueno, realmente yo desconocía a Rafa, este, porque, normalmente, lamentablemente estamos acostumbrados a usar la antena túnea, y ya cuando no podemos hacerla, pues la ponemos y adelante, pero bueno, pero si está por ahí, este, todavía un cú por allá, a ver si de un cú está. No, pero si de un cú está por ahí, porque ya no, o sea, ya, pero yo me entiendo, Rafa, se detiene un gran rato, adelante, Rafa, pero nada más pasa mucho sindicativo, sí, Rafa, puede defender el cuerpo, así que uno, se detiene la tierra de tierra, se detiene el rey Bonavato. Ok, si, es que voy a acercar aquí en mi look, ya me salí de internet, todo esto, ya revisé todo lo que tenía que venirse, y déjame a ver si se toma aquí en la lista, no, pero que si, esperamos el segundo, Cucu, por favor. Bueno, James. ¿Qué te voy a acercar? XT-1, delta, chamicia, me parece que es delta, chamicia. Sí, sí, Jesús, prueba con el MD-700 abierto, prueba de fuente. ¿Qué te voy a acercar? ¿Qué te voy a acercar, Jesús? valuable Jesús, ya te pongo a la lista, kえて el prefío y entendí la lista. Buenas noches. Muy bueno, muchas gracias. Quiero la secuencia. Buenas noches. Ahora estoy acoplando de uno a uno en cualquier banda y en cualquier pretexto. Nada más el problema es ir haciendo 80 metros, Rafa. Hoy, este, ya así con el cable, como fuimos recomendados, es una movida de cortocircuito y me da de uno a uno la antena de 80 metros, perfecto. Pero para 10 metros ya no es en la recena.